Con el perfume y la savia que florecida lleva tu piel cicatrizará mi herida de amor marchito muerto suelecer No te vayas, no me dejes, si tú no estás me moriré Pondremos tras de ese sueño con tanto anhelo rescatarás Sigamos al infinito para alcanzarnos la soledad De amarnos más que la virtud desde la luz encenderá Y si no tenemos hijos vacunaremos nuestro mirar El llanto de su sonrisa será la brisa y mi despertar No te vayas, no me dejes, si tú no estás me moriré Me moriré, me moriré